Transmitir el trabajo que estamos haciendo en la industria del deporte, más bien ya en general. Todo nuestro trabajo, tanto en estrategia digital como en el mundo audiovisual, es replicable en otros deportes. Yo creo que es muy importante que se conozca esta labor que está haciendo la Liga. ¿Qué es la industria del fútbol? Hay eventos indispensables porque es un foro de conocimiento donde todas las instituciones de la industria del fútbol, en este caso, transmitimos los conocimientos que tenemos y que nos sirven para poder avanzar y que en esta industria se convierta en una potencia en el mundo económico del mundo.